Pues vi a personas que no vivían muy bien en sus casas al no tener electricidad, agua. Investigué algo que se llamaba método Moser y desde ese punto modifiqué esa idea metiéndole leds y celda solar. En mi escuela cada año hacen un proyecto e inspiran a los alumnos a hacer proyectos innovadores para ayudar a un grupo. Aproveché el momento para ayudar a esta comunidad. Brian fue buscando ideas para desarrollar un proyecto que tuviera impacto, no solamente en su calificación final, sino que tuviera una trascendencia y fuera también hacia la parte social. Construí las lámparas usando materiales reciclables y usando materiales que se consiguen muy fácilmente. El proceso final de mi lámpara sería instalarlas en una zona rural y después llegar a más partes del mundo para poder seguir ayudando a personas que lo necesiten. Trabajo haciendo tamales. No los podía hacer porque no tenía luz, pero ahora ya me voy a levantar temprano. Todas las personas pueden resolver problemas si los colegios y las escuelas generamos esas posibilidades, lo pueden llevar afuera de su casa, a su país e inclusive al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!